Al principio, como trabajo pastoral para mí, como párroco de este sitio, al principio, ¿qué puedes programar? Era todo vivir al día, al momento, porque te podían de pronto empezar a bombardear, era todo momentáneo, pero después de un poco yo me decidí, no, aquí hay que trabajar para el futuro y hay que empezar a crear algo, algo que dé esperanza a la gente. Yo les propuse abrir una escuela y ellos decían, pues, ¿cómo? Si estamos siempre escapando de un sitio a otro, si estamos moviéndonos. Y yo les dije, digo, mira, por ahora va a ser debajo de los árboles y donde vayamos vamos a encontrar árboles y vamos a continuar haciendo lo mismo. Bajo los árboles Tras una cruenta guerra civil que duró algunas décadas en Sudán, el antes país más grande de África, nace una nueva república, Sudán del Sur. La misma que sufrió daños irreparables. No existen servicios básicos, la salud de sus habitantes es precaria y entre muchas otras cosas la educación ha sido casi eliminada. Vida misionera se traslada a Girol, una pequeña ciudad ubicada aproximadamente a 280 kilómetros de Yuba, la capital de este país. Con la ayuda de la iglesia, la educación de Girol busca renacer de entre las ruinas. Hace tiempo que tuvimos una guerra muy difícil, una guerra civil entre el norte y el sur de Sudán, entre los árabes y los africanos o negros del sur. Y no tuvimos las escuelas y aquí esta escuela empezó hace como ocho años y fue una iniciativa de la iglesia y de los padres que estuvieron aquí. Y ahora tenemos el padre José Javier Paladé, que con la ayuda de sus amigos ya la escuela está de pie y está yendo más o menos bien. Pero todavía nos faltan muchas cosas. En estas clases no hay baños, no hay uniformes. Pueden comer en cualquier lugar. Durante su hora de comida y mucha pelea. Los profesores no son suficientes. Este colegio será la columna vertebral para Sudán del Sur. Aquí se preparará, estudiará mucha gente. Ellos serán la esperanza para este pueblo. Con la cooperación de profesores, estudiantes y misioneros, seguro que habrá un mejor futuro. Las escuelas surgieron en el tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra no teníamos, pues, no hablemos de escuelas. Escuelas no existían, pero es que no había ninguna puerta de esperanza para este pueblo. La gente huía constantemente de un sitio a otro. Teníamos un grandísimo miedo. Y se vivía en el miedo y sin nada hacia el futuro. Y entonces, pues, yo empecé a reunirme con la gente, con los mayores, los adultos. Y empecé a ver la manera de hacer algo que abriera puertas de esperanza, que diera un poco de fe en el futuro a esta gente, sobre todo a los más jóvenes. Y entonces, pues, se empezó a pensar en la escuela. No había maestros, ni soñarnos con sueldos, ni soñarnos con nada. Pero sí había bastante gente, pues, que sabía algo, que podía enseñar algo, lo que sabían. Y entonces, pues, en cada poblado nos organizamos. Y la gente empezó, pues, a animarse, a hacer algo por los más jóvenes, a crear un poco de esperanza. Lo que sabían, enseñarlo. Y entonces, pues, empezaron a crear estas escuelas bajo los árboles. Con, pues, al principio con poquísimos niños. Después se fueron animando y empezaron a llegar muchos. Hubo escuelas que tenían hasta 700 y 800 alumnos. Y llegamos a tener 27 escuelas. Al principio empezó una, un poblado, dos poblados. Pero viendo el resultado de estas escuelas y cómo los niños, pues, ya se animaban. Y cómo ya empezaba, como que empezaban a vivir esta paz, que era tan importante para nosotros. Pues, venía la gente y me decía, padre, dice, nosotros estamos dispuestos a construir en paz la escuela. Tú, ayúdanos con un poco de cuadernos, un poco de libros. Y nosotros estamos dispuestos a enseñar lo que sabemos. Y así, pues, empezaron a surgir estas escuelas. Llegamos hasta 27 escuelas. Que, pues, pues, fue el principio de la paz. Yo creo que fue el momento más bonito de la paz. Nunca tuvimos nada para pagar un maestro. Eran más de 260 maestros entre todas las escuelas, pues, que enseñaban gratuitamente. Y después, apenas terminaban su enseñamiento, se iban a sus campos a trabajar para poder comer. Porque comían de lo que sembraban, de lo que hacían en el campo. Y yo, pues, me las arreglaba como podía, para encontrar un poco de cuadernos y un poco de lápices. Y lo que se podía para que tuvieran algo que les ayudara a aprender. Hacen falta muchas cosas. Espacio físico para los estudiantes, profesores bien preparados, sillas, mobiliario escolar. Pero sobran las ganas de estudiar. Las aulas siempre están llenas. Este pueblo es un pueblo de los nómadas. Que se mueven de un lugar al otro con sus vacas, cuidando las vacas y sacando leche y un poquito de carne. Pero antes no apreciaban la educación mucho. Pero ahora sí. Porque saben que para salir en las condiciones en las que ellos están, deben tener las escuelas. Logré encontrar gente que me ayudó con un poquito de material, algunas pizarras, un poco de tizas, bolígrafos, cuadernos. Todo lo que se encontraba era útil y un poco de comida. Tenemos bastantes niños porque ahora los padres están apreciando la educación. Sabemos que la gente nuestra aquí es gente nómada que anda con sus vacas de un lugar a otro lugar, de un sitio a otro sitio. Y pues la educación no era tan importante. La mejor educación era estar con las vacas y cuidando las vacas y viendo que las vacas están creciendo en su número o algo así. Pero ahora los padres y también los niños mismos están apreciando la educación porque a través de la educación el país se desarrollará. Si no, no hay otra solución. Y por eso la iglesia, nosotros como la iglesia, empezamos con las escuelas. Y después de hacer un pueblo con la escuela pasamos a la iglesia porque los niños que están en la escuela van a pasar en la iglesia. Porque también se necesita una educación para saber la escritura, saber la palabra de Dios o algo así. Con la llegada de La Paz, las cosas están cambiando. La educación en Sudán del Sur intenta mejorar. Cuando yo logro encontrar alguno que me ayude a construir una escuela, la construyo y la entrego a la comunidad y ellos ya la mantienen y van adelante con ella. Ahora ya se va todo organizando un poco y entonces el gobierno nos ayuda a pagar los maestros y también ayuda con un poco de material, otro poco pues que yo encuentro y así se va adelante. Para aprender es necesario estar bien alimentado. El padre Parladé ha conseguido que algunas organizaciones internacionales le ayuden a llevar la comida a las escuelas más pobres. Lo que se encontraba de comida, yo trataba de dividirlo, nos reuníamos con los maestros y lo dividíamos entre todas las escuelas. Nada de coche o camiones, aquí no había nada en aquel tiempo para transportar. Los que me llegaban aquí sí me llegaban en camiones o a veces llegaban en aviones, dropping, que los echaban desde los aviones desde alto y caían al suelo y se iban recogiendo, se iban reuniendo. Yo entraía la comida así en aquel tiempo porque ni carreteras ni nada y cuando se dividía pues ya las escuelas sabían, nosotros tenemos pues por ejemplo 30 sacros de grano y entonces pues se iban organizando y venían estos niños y se llevaban en las cabezas el grano hasta sus escuelas. A veces caminaban un día, dos días con estos sacos encima de las cabezas hasta llegar allí y allí pues tenían un poco de comida que los ayudaba un poco a resistir el hambre. No es mucha la comida que se encuentra, ni es tampoco un lujo, es un poco de grano que se prepara con un poquito de aceite y un poquito de sal. Son cosas muy sencillas pero que dan la oportunidad a estos muchachos de pasar toda una mañana en la escuela porque vienen a veces hasta dos horas de camino, llegan a la escuela en general pues con el estómago vacío y pasarse toda una mañana en esas condiciones es difícil cuando la comida que encuentras después, no es mucha en general. Pero ahora, bueno pues a mitad mañana logramos darle algo de comer y ya vuelven a casa pues también con un poquito, con el estómago lleno, con un poco de fuerza, porque volver pues es un problema. Los conflictos entre tribus también complican el desarrollo de la educación. Él dice que los yang, los de la tribu yang, vinieron y rompieron todo y destrozaron todo y ahora pues tienen miedo los niños, las familias de enviar a sus hijos. Ellos dicen que lo que pasó es que como atacaron los yang, la gente tiene miedo porque los que están en la escuela son los muchachos y ellos pues pueden venir a atacar otra vez y matan los muchachos, los jóvenes del poblado y entonces pues para ellos es un desastre si matan a los jóvenes del poblado. Entonces lo que quieren es que los muchachos estén todavía algunos días en la ciudad pues esperando a que este problema gordo pase. Cuando el problema gordo pasa, ellos volverán otra vez y empezarán en la escuela. Otro problema grande que tienen es que los yang les cogieron toda la comida. La comida de la escuela que tenían en la escuela, en el almacén, la cogieron toda y entonces pues han quedado sin comida. Ya no tienen ninguna comida para dar a los niños. Ellos dicen que el problema gordo fue la comida, pero que otro problema gordo es que le han robado la poca cosa que tenían para la escuela, la tiza, los cuadernos, los lápices, los bolígrafos, todo lo cogieron, se lo llevaron y entonces pues ahora se quedaron sin material. Entonces me están diciendo si yo pudiera ayudarlos y los voy a tratar de ayudar el lunes trayendo algo de material, ellos pueden empezar otra vez la escuela porque lo importante es tener algo de material con el que trabajar, si no, no logran trabajar, no logran hacer nada. La gente tiene mucho agradecimiento hacia la iglesia, que les ha dado esperanza de un futuro mejor. Ahora este joven país ve en la educación un pilar fundamental para su desarrollo. Él dice que damos gracias a Dios porque la iglesia llegó aquí, porque desde que la iglesia llegó pues tenemos la escuela y nuestros niños pueden estudiar y pueden aspirar a un futuro y tenemos pues también la iglesia. Ahora ya la escuela la han construido y él está seguro que también cuando Dios nos ayude podremos construir un poco nuestra iglesia y rezar y tener la seguridad de la ayuda de Dios aquí porque mientras que Dios está con nosotros, pues nosotros vamos a seguir para adelante y vamos a seguir viviendo cada vez mejor y cada vez más hacia el futuro. Empezar a construir medios para progresar, para empezar a... Entonces pues se pensó que uno de los elementos más importantes era ciertamente la escuela y se ha trabajado muchísimo en la escuela, organización de la escuela, organización de la educación. Ahora la diócesis está trabajando mucho en la construcción de una escuela técnica, el obispo está trabajando mucho también en la construcción de una gran escuela para formación de maestros, no tenemos maestros preparados. Y bueno, pues en todas las misiones estamos trabajando fuertemente para apoyar la educación, apoyar la educación en la manera que podamos. Los medios que tenemos son poquísimos, la economía es bastante, todavía muy mala por aquí y muy poco organizada y ahí pues se está trabajando como se puede. Me llamo John, actualmente hay algunos cambios en Sudán del Sur. Necesitamos unirnos para ayudar a nuestra gente. Por eso, muchos adultos están en nuestra clase. No deberíamos estar en séptimo año. Por causa de la guerra, no hemos podido estudiar. Ahora necesitamos realmente prepararnos y estar juntos. Por eso hemos venido a la escuela. En la zona, la mujer está siempre relegada, a pesar de tener cierta autoridad, porque es quien lleva adelante su familia. El hombre siempre elige y decide. La iglesia está trabajando para valorizar a la mujer. Para esto es importante la escuela. Entonces, también ahí estamos trabajando mucho. Se ha trabajado muchísimo por llenar las escuelas de niñas. En principio no había manera de traer a las niñas a las escuelas. Ahora ya tenemos muchas. En nuestra escuela aquí, prácticamente la mitad son niñas. Pero se ha ayudado intensamente a las niñas. Es decir, se regalaba un poco de comida a la familia que traía a su hija a la escuela para convencerlas de que era un bien para la familia que la niña viniera a la escuela. Eso ha sido un programa de ION que ha dado un buen resultado porque durante algunos años se ha ayudado a bastantes familias, pero a través de las niñas. Y entonces era la niña que llevaba a casa un poco de grano, una vez al mes o algo así. Y entonces, claro, la familia se sentía apoyada por las niñas que estaban en la escuela y enviaban a estas niñas a la escuela. Esto ha ayudado mucho. Ahora en casi todas las escuelas hay bastantes niñas. Ya la mentalidad está cambiando. Y esperamos que llegue el momento de que habrá una revolución de la mujer. Agradecemos a los padres por lo que han construido. Nos han regalado una vida mejor. Les rogamos a ustedes que no se olviden de nosotros. Les necesitamos para que nos ayuden. Dios bendecirá sus vidas. Con relación al hombre, a la autoridad es poquísima. Pero ahora pues yo creo que con la educación también esto va a ir desapareciendo. La sociedad va a cambiar. Aquí hemos tenido prácticamente un paréntesis de veintitantos años. La mentalidad de quienes están en la escuela empieza a cambiar. Ahora ellos quieren paz. Hemos sido afectados por la guerra. En la escuela tenemos la oportunidad de interactuar con diferentes personas, inclusive de algunos países que no conocemos, como por ejemplo los misioneros que nos ayudan para educarnos. El padre José es uno de nuestros mejores amigos. Nos conoce bien. Estamos orgullosos de nuestro país. Gracias a Dios estamos vivos. La guerra no es una suerte. No ocurre por casualidad. Muchos podríamos pensar en el odio, pero es tiempo de olvidar y estar en paz. Yo creo que va a cambiar todo. Porque incluso en la educación, tú te vas dando cuenta cómo es distinta la mentalidad de paz que existe entre la población que está en las escuelas y que está en la formación y la otra población. Cuando hay momentos de luchas tribales, que la tenemos desgraciadamente a montones aquí, la población que está en la escuela, ellos te lo dicen rápido, padre, mira que en esto no tenemos nada que ver nosotros, es que no nos interesa, no queremos luchar, es que estamos hartos de lucha y nosotros queremos la paz. Mientras que todavía la población que está ahí con las vacas, que está ahí fuera, no participa de esto porque todavía no llegaron a comprender nada de lo que quiere decir la paz. Construir la guerra es muy fácil. Tú te metes a pelear, a matar, y además te acostumbras y le coges hasta gusto, ¿no? Es muy fácil matar y es muy fácil guerrear. Pero empezar a construir la paz es complicadísimo, es complicadísimo. Y entonces, pues, de esto nos dimos cuenta que había que trabajar muchísimo, había que educar más que podíamos a la gente a vivir la paz. La misión de Girol avanza con el esfuerzo de los misioneros y el sacrificio de todos sus habitantes. Las escuelas que empezaron cobijándose bajo las esperanzadoras sombras de los árboles darán sus frutos para alimentar el desarrollo de esta joven república, Sudán del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!